Música Música Ay, como ves que ya me estoy poniendo viejo Como ves que ya me estoy poniendo viejo Que eres mi tío, tu me mandame Desde que soy viejo me ha faltado de un poco Que tú eres la verdad Música Pero cuando debes de saber que yo La pasión contra mi chico cargó Y me enamorado de ti Pero por qué Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!